¡Suscríbete! El teléfono es tarde, no voy a atender Sé que eres tú intentando hablarme otra vez Diste que pude salirme por fin de tu juego Y te molesta pensar que perdiste esta vez Tú siempre fuiste primero, yo nunca importé Yo me cansé de estar siempre esperándote Ya dije más de cien veces que ya no te quiero No me conmueve tu escena, no voy a volver Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, si tocas a mi puerta No voy a abrir, no quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, compréndete a tu lado No sé feliz, no quiero volverte a ver Y tú sabes bien que todo es por tu manera de ser Cuando yo quiero ir al cine, tú quieres bailar Si hablo con una chica, me quieres matar Si salgo con mis amigos, te mueres de tenos Esto no es vida, cariño, es mejor olvidar Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, si tocas a mi puerta No voy a abrir, no quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, compréndete a tu lado No sé feliz, no quiero volverte a ver Y tú sabes bien que todo es por tu manera de ser Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, si tocas a mi puerta No voy a abrir, no quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, si tocas a mi puerta No voy a abrir, no quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, compréndete a tu lado No sé feliz, no quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo a mi parola Lejos de ti, si tocas a mi puerta No voy a abrir, no quiero volverte a ver Escapando de ti No voy a abrir, no quiero volverte a ver No voy a abrir, no quiero volverte a ver